¿Criminaliza? ¿No criminaliza el artículo 205? ¿Cuál es el espíritu del Código del Sistema Penal Boliviano? ¿Era transparentar estos procesos judiciales? ¿Evitar la retardación de justicia? En fin, creo que hay que darle un contexto a lo que está sucediendo precisamente con esta postura del sector de los médicos, pero también la explicación jurídica que se debe dar el alcance del Código del Sistema Penal. Para eso está con nosotros ya el abogado y constitucionalista y también analista, el doctor Iván Lima, a quien le agradezco por estar en los estudios de Aviala. Buenas noches. Gracias a ustedes por la invitación y es un placer estar siempre en este medio que es tan acogido por todos. Bueno, usted lo debe conocer a José Luis Ardán, catedrático. Él fue mi catedrático también, pero decía, y siempre reitero esto, parece un cliché, pero es necesario decirlo. Un pueblo que conoce sus derechos se defiende mejor y personas que conocen el alcance de las leyes pueden expresarse y opinar de manera distinta. Bueno, doctor, ¿qué pasa en este tema? No se informa muy bien sobre los alcances del nuevo Código del Sistema Penal, ¿cuál es el espíritu? ¿Por qué un solo artículo? Ahora aparecen opiniones por las redes sociales indicando que hay artículos, por ejemplo, como el 209, el 293, 294, en fin, ya empiezan a aparecer voces indicando que este código es bueno para algunos y es malo para otros. Mire, en realidad los códigos del sistema penal nunca van a ser una construcción fácil en las democracias. Siempre va a haber tensiones. Le planteo lo que está en boga en este momento, el tema de los choferes y todo lo que tiene que ver con el homicidio en accidente de tránsito. El año 1997 se aprueba el Código Penal el 10 de marzo, la ley 1768. A los tres días se cambia el código, se aprueba la ley 1778. A los tres días. ¿Por qué? Porque el sector del autotransporte exigía que se rebajen las penas. Amenazaron con un paro y terminaron cambiando el Código Penal. En tres días se cambió el Código Penal del 1997. Y esto es una constante universal. Los ganaderos quieren que las penas de avijato suban, los médicos en este caso no quieren ser controlados, nadie quiere que tengas una pena alta para tu sector o para la actividad que desarrollas. Y esta es una constatación que tenemos que tener de equilibrio. O que los criminalice, que los catalogue con esos términos. Esa es una palabra que me parece muy dura. Hay dos corrientes en el derecho penal. Una que habla que el Código Penal es el código de los criminales. Es una posesión inquisitiva, autoritaria, que está superada hace mucho tiempo. El Código Penal en realidad es un código de los ciudadanos. Es un código de las víctimas. Es un código en el que tú tienes la garantía de limpiar tu nombre. Es una norma que se prevé en nuestra Constitución para que cobre vida el debido proceso, la legitimidad, el principio de inocencia. Todas las garantías que tienes como ciudadano se operativizan en el Código Penal. Cuando un médico dice me están criminalizando por incluirme en el Código Penal, es una posesión de los años 70, de la época del Hombroso y Garófalo y de creer que el delincuente era tal por la forma que era su creáneo o porque tenía ciertas características. El Derecho Penal ha superado todos esos resabios antiguos. El Código Penal en cualquier sociedad es un código de los ciudadanos. Cuando tú estás en el Código Penal, tienes que usarlo para limpiar tu nombre y defender tu inocencia. Es un código del debido proceso, es poner la Constitución en manos de los ciudadanos, en movimiento. Por eso creo que hay algunos conceptos que se han perdido en este debate de una forma equivocada. Te decía, en 1997 comienza la gran reforma penal en Latinoamérica y en Bolivia especialmente. Y esta reforma partía de una realidad terrible en nuestro país. Teníamos en ese momento 3 mil privados de libertad y la mitad estaba en la cárcel por deudas. Era una situación muy crítica. Ahorita hemos subido la cantidad de privados de libertad, pero tenemos más garantías, tenemos una posibilidad de que este sistema se perfeccione. El anterior código es del 2000. Del año 2000 al 2017 han pasado 17 años y la ciencia del derecho ha cambiado radicalmente. El código del 2000 y el código del 2017 favorablemente tienen como redactor a la misma persona, Reinaldo Imaña, un excelente profesional boliviano que ha recogido en este nuevo código todo el avance de la ciencia del derecho en Latinoamérica. Alberto Binder, que nadie me va a venir a decir que es una persona que promueve el derecho penal del enemigo o que está en contra de las garantías o que criminaliza médicos, es uno de los coautores de este código, es uno de los asesores que ha trabajado en este código. Entonces, seguir pretendiendo analizar un artículo con las leyes, con la doctrina y la jurisprudencia, los 70, parece muy equivocado. Estamos hablando de un código que no puede leerse solamente en el 205 o solamente en el aborto o solamente en el homicidio en accidente de tránsito. Leamos la integralidad, veamos la parte general, veamos el procedimiento que se define. Son más de 600 artículos y nos están llevando a un debate de tres artículos. Aborto, homicidio en accidente de tránsito, negligencia médica. Cuando en verdad tiene un alcance mayor y tiene que estudiarse de esa manera. Mira, yo les he traído algunos datos que me parece que son muy relevantes. Fíjate, en Bolivia, el año 2000, hemos tenido 681 muertos en accidentes de tránsito y 5,367 heridos. El año 2015, 15,000 personas heridas y 1,300 personas muertas. En accidentes de tránsito. ¿Esto qué nos dice? Que el promedio en Bolivia, es una tasa que se hace en criminalística, es de más o menos 10,2 muertos por cada 10,000 autos del parque automotor. Eso es un tema muy grave. Mira tú, el parque automotor de Bolivia es de un millón y medio de autos. El de Chile es de 4,750,000. Nosotros tenemos ese promedio que te digo, de más de 10, y ellos tienen un promedio de 3,5 muertos. Y en los países más avanzados, este promedio está bajando a menos de uno. Y nosotros estamos cada año subiendo en este tema del homicidio en accidente de tránsito. Yo de verdad te digo, me parece que este es un contrasentido tan grande del sector de transporte, de no haber leído el artículo, este artículo 137. Y te pongo otro dato sobre la mesa. La ley de bebidas alcohólicas. ¿Qué dice la ley de bebidas alcohólicas? Dice que si te encuentran manejando en estado de ebriedad, te quitan la licencia por un periodo de tiempo, por un año, y luego indefinidamente. Si eres reincidente, ya no tienes más. ¿Tú sabes que esa ley en tres años de vigencia solo tiene 61 personas en todo el país que han perdido la licencia? Sí, y seguimos viendo a gente que sigue manejando esta licencia. Entonces, ahí tiene una respuesta del problema. El sector no está tomando en cuenta toda su problemática. Y nos están diciendo que este código está mal. Cuando este código te ha puesto limitaciones, está diciendo que cuando fallezca una persona en un accidente de tránsito, va a haber una inhabilitación, pero con límite temporal. No va a poder ser más de cinco años. O sea, ¿qué clase de dirigentes están diciéndole a su sector que es mejor que los inhabiliten indefinidamente y no que tengan las garantías de un proceso y un límite de tiempo? Una sanción justa, una sanción correcta. Pareciera que no se está... Que se adelanta un buen proceso de investigación y se dé una sanción adecuada. Pero sigamos con este tema que me parece que es muy importante. La principal causa de muerte en la franjetaria de 20 a 30 años son los accidentes de tránsito. Son los homicidios en el mundo. ¿Por qué? Porque hay un tema de exceso de velocidad, porque hay un tema de consumo de vías alcohólicas, porque no hay prevención del uso de cinturón de seguridad. Es una política integral la que tenemos que ir manejando y por eso se necesita 18 meses. Lo que necesitamos en este código no es pensar que esto va a entrar en vigencia mañana. Está entrando en vigencia en 18 meses y el sector del autotransporte, en lugar de plantear, abrogar el código o eliminarlo, debería plantear todos los problemas que está teniendo en este momento. Esta situación de las inhabilitaciones indefinidas creo que es inconstitucional, no está resolviendo el tema. Vemos en las oficinas de tránsito cada fin de semana más de 61 autos parados y resulta que en el país se ha vivido solo 61 inhabilitados. algunas cosas deben ajustarse en el país. Es obligatorio que tengas normas de seguridad y tenemos que ir mejorando en eso para bajar esta tasa tan alta que nos vuelve uno de los países con mayor cantidad de muertos en Latinoamérica como ha hecho Chile que en 1990 tenía una tasa de 14.8 y ahora tiene una de 3.4. Todos los años vamos bajando, vamos construyendo una mejor sociedad pero no pensemos que este código está pensado para atacar a un sector es un código que no se puede leer por artículo es un código que se lee en la integralidad de los 600 artículos. El espíritu en sí del código de qué es lo que se quiere hacer. Claro, porque aquí se empiezan a barajar varios artículos claro, unos aisladamente ese es el gran error sin darle el contexto de todo lo que está ocurriendo cuando tú te pones a pensar que alguien diga que se está criminalizando la profesión médica y tú no lees lo que dice el código penal en su contención en su parte general puedes llegar a decir barbaridades como que este es un código del derecho penal del enemigo que está buscando perseguir a toda la clase media y que está buscando atacarla. Tú sabes que una de las disposiciones que dice este código del enemigo es que cuando una persona vaya a la cárcel teniendo hijos o adultos mayores dependientes el Estado se obliga y puede exigir el imputado que mantengan a esos niños que le den atención a esos adultos mayores este código a diferencia de la actual situación que la detención preventiva puede durar indefinidamente jamás por ningún motivo bajo este código va a durar más de dos años y la regla va a ser que dure meses muy poquito tiempo nos ayuda a evitar la retardación de justicia definitivamente porque hemos visto en estos 17 años y eso es algo que es bueno constatar con cifras y con datos que este país recibe 300 mil denuncias de todo tipo de delitos y solo logra resolver 3000 casos hay 297 mil ciudadanos en este país que han sufrido algún delito y que tienen que sentirse derrotados por el sistema sin una solución sin una decisión de alguien que les escuche que les atienda un régimen de impunidad tan grande no puede seguir así no podemos tener el convencimiento como sociedad de que vamos a estar destinando todos nuestros recursos a que haya más fiscales más policías y jueces veamos el mundo veamos cómo se ha cambiado esta situación y la respuesta es justicia restaurativa la mayoría de las víctimas lo que quieren es que les devuelvan su dinero que les reconstruyan su casa que les devuelvan el vehículo ¿este código favorece más a las víctimas? es un código de las víctimas definitivamente el 99% de los casos de negligencia médica lo que quiere la víctima es que vuelva a su salud que le curen bien que dejen de tenerle sin atención o con un con un desprecio muchas veces a su situación a la situación de salud que tiene el primer nivel del 205 es la reparación a la víctima y no es que sea una sanción luego la cárcel y luego la inhabilitación no es así si tú le reparas a la víctima el daño ahí se extinguió la acción penal no hay nada más no hay nada más que hablar no hay inhabilitación no hay multas no hay nada más son escalones son niveles si le reparas a la víctima tú vas a tener una solución final yo digo ahí una cosa que es clave el año 2005 el presidente Rodríguez Belsé aprueba la ley del ejercicio profesional del médico y dice que el instituto de mediación conciliación y arbitraje será reglamentado en 60 días del 8 de agosto al 8 de septiembre al 8 de octubre en el peor de los casos el fines del 2005 tenía que estar reglamentado ¿por quién? por el ministerio y el colegio médico que era cabeza de sector para este tema estamos hablando de que han pasado 4 mil 500 días y no han tenido la voluntad de construir eso que está en manos de ellos hacerlo luego ha pasado el tiempo tenemos una nueva ley de conciliación y arbitraje que no les impide de ninguna manera llegar a hacer centros de conciliación y arbitraje el momento de atenderte como médico médico paciente tienen un contrato se puede poner una cláusula arbitral y asunto terminado nadie está impidiendo que exista arbitraje o conciliación contrariamente este código dice cuando hay arbitraje cuando hay conciliación cuando hay reparación se extingue la acción penal y el estado ha entendido que no puede atender 300 mil casos que tiene que concentrar su esfuerzo y su presupuesto en evitar el delito en tener mejor salud en tener mejor educación en atacar lo que nos preocupa criminalidad delitos de de violencia contra los niños narcotráfico lo grave este es este código es entender lo que hemos hecho mal en el 2000 corregirlo en el 2017 y empezar a darle soluciones a la gente me planteabas un escenario que me parece que es clave yo me iba por los 300 mil pero vamos al punto de fondo este código dice que los casos terminan en dos años me dirás es discurso no es discurso es un código que se ha hecho en base a datos en base a estadística y en base a una voluntad del próximo fiscal general de decidir que va a perseguir le va a tener que presentar al parlamento su plan de persecución y política criminal va a tener que decirle al país que es lo que va a atacar y los demás casos ya no los va a ver la fiscalía van a tener que ser los abogados en delitos de acción privada o en otras causas que se generen los que vayan solucionando el tema ese es el gran avance o el gran cambio de paradigma que se está dando en este código definitivamente tecnología el rol de la GTIG de Nicolás Laguna de tener expediente electrónico que te llegue la notificación por WhatsApp que tengas todas las grabaciones de las audiencias que no tengas actas infraestructura imagínate que en Guarnes o en Montero un solo juez tiene que ver 80 mil casos y en algunas provincias de Potosí no ven ni 10 ni 15 casos por año nuestro mapa de justicia hay que redistribuir nuestros recursos humanos hay que incrementar jueces fiscales y policías tal vez yo siempre soy de la idea de que tratemos de darle a la sociedad la posibilidad de solucionar sus problemas creo más en la reparación en la conciliación en lo que pasa en la vida diaria la gente ante la impotencia de no tener respuesta en el sistema penal lo que pasa es que vuelve a hablar con el médico y vuelven a llegar a un acuerdo y terminan solucionando sus problemas hacen su transacción entre ellos y tienen que rogar que el fiscal no quiera seguir el juicio o que el policía no los empiece a llamar para que vayan a notificar y a mover no sé qué cosa con esto ya estamos devolviéndole a la víctima la posibilidad de solucionar su problema de restablecer de restaurar por eso se habla de justicia restaurativa por esta gran realidad que te digo 300 mil casos solo 3 mil terminados y no es un parámetro solo de Bolivia en este momento estableciendo los médicos pero que hay de nosotros o sea nosotros somos los acusados somos los malos de la película con este nuevo código y no es así porque el artículo 205 es uno más de una serie de artículos de crímenes mira no están en la categoría de crímenes hay tres categorías crímenes lo más grave delitos están ahí y faltas lo menos grave ¿dónde se cataloga con este artículo? el 205 está como delito no es crimen no es crimen eso se tiene que entender eso se tiene que entender así de claro y además por la pena que tiene no correspondería a la detención preventiva que es algo con lo que amenazan siempre no te voy a meter detenido y luego vamos a arreglar cuando estés en la cárcel no va a haber detención preventiva estás hablando de una posibilidad real de entender este concepto que parece tan complejo de dolo y culpa ¿por qué? porque es importante cuando alguien mata a otro cuando alguien dice yo quiero y sé matar y voy a matar tiene 30 años y es un asesino así sea médico y así sea en un quirófano o así sea una persona que conduzca un vehículo el que quiere matar va a ir 30 años a la cárcel en cualquier país con este código o con otro lo que estamos hablando es cuando no quisiste matar cuando hay culpa cuando habiéndote representado la posibilidad de que ocurra no has tomado el debido cuidado y diligencia para evitar ese daño y ahí los médicos van a decir pero yo no tengo condiciones y el 205 dice expresamente que si no tienes condiciones no tienes sanción otros me dirán pero este caso es muy complejo es una situación de cirugía que tenía que decidir en dos minutos también está ahí la exención de responsabilidad si el caso fue de complejidad tal que no merece una sanción no va a ir ni un solo día ni a la cárcel ni sancionado de ninguna manera pero hay un agravante más imagínate que eliminemos el 205 borremos el 205 ya no está más que me digan todos los médicos que están actualmente en tribunales acusados por homicidio culposo por asesinato por lesiones gravísimas por delitos que tienen una pena muchísimo más grave alguien dijo deberíamos estar preocupados los abogados todos los ingenieros los arquitectos todos los profesionales porque nos pongan en el 205 ojalá que nos pongan al 205 si la pena del 205 es mucho menor que la que te aplicarían si no hubiera el 205 todos deberían estar haciendo fila para decir incluyanos a nosotros más al 205 porque eso lo a los médicos porque no a nosotros también porque es una pena menor si no hay 205 te aplican homicidio culposo que tiene una pena muchísimo más grave que no tiene todas estas concesiones y estas no voy a decir concesiones es muy fuerte estas salvaguardas a que la profesión médica esté protegida pero además de eso imagínate la palabra que se usaba en este convenio que estaba en debate hasta ayer en el reacuerdo decía prejudicialidad con auditoría médica con arbitraje médico con la posibilidad de que no sea un policía o un fiscal que determine si el acto médico fue o no fue delito sino un colega de ellos una persona que con conocimiento técnico diga qué es lo que ha ocurrido ahí una conciliación y un arbitraje qué significa prejudicialidad significa que se extingue la acción penal que no hay juicio si ese procedimiento que estaba pactado se daba era una solución equivalente a dejar sin efecto el 205 va a haber siempre gente extorsionadora que quiera quedarse con la casa del médico con su auto y que piense en ir a dañar a esa gente no se la para eliminando el código del sistema penal se la para acusándolos de lo que son de extorsionadores es otra cosa es otra situación no regulemos no protestemos porque hay un mal fiscal porque hay un mal policía porque hay gente mala regulemos pensando en la sociedad en cómo funciona normalmente y en esa posibilidad en ese camino que te planteo no puedes decir que se abroga el código porque estamos constatando ellos nosotros todos los ciudadanos que está mal la justicia entonces esta es una invitación para que los médicos revisen el anterior código penal y lo comparen y lo comparen y vean cuánto están ganando y que nos digan por qué hay que abrogar este código yo quisiera escuchar razones jurídicas doctrinales académicas que me digan por qué el código del 2017 es tan dañino y es tan perjudicial que hay que volver al código del 2000 estamos hablando en derecho que es una ciencia que está avanzando a pasos gigantes en los últimos años de 17 años de avance de la ciencia jurídica y me vienen a discutir de Jacobs y de la teoría del 95 y de Lombroso señores ha habido un avance en la ciencia cuando la sociedad exige otros procedimientos y es una sociedad que requiere conflictos porque hay mayores derechos cuando hay conflicto es porque alguien necesita que sus derechos vayan a la a la realidad y eso es algo que nos nos debe acobardar es algo que tenemos que hacer y lo estamos haciendo hoy es una buena noticia para el país me parece que es una gran noticia asumido como presidente del tribunal supremo el doctor Revilla el doctor Revilla es alumno de la primera promoción del instituto de la judicatura José Antonio Revilla profesor de la universidad mayor de San Francisco Javier excelente profesor presidente de la corte de Chiquisaca estamos hablando que en este tribunal supremo de los nueve miembros tenemos siete miembros que han sido presidente de su corte de distrito catedrático de su universidad o fiscal de distrito en el caso de Luis eso nos puede dar una garantía de un buen trabajo yo le digo que es que es diferente lo que está pasando con 18 meses por delante de cambios 18 meses con la garantía de que tenemos gente nueva en la justicia yo soy un partidario de hacer cosas no de destruir y este tema de destruir el código me parece un exceso me parece que no no viene al caso y menos con estos argumentos seguro que sí estuvo con nosotros el doctor Iván Lima analista abogado constitucionalista se nos ha quedado un montón de preguntas ojalá tengamos una segunda oportunidad para hablar sobre los artículos 209 293 294 el tema de la protesta y todo eso bueno doctor en televisión el tiempo es muy muy corto va a haber oportunidad va a haber oportunidad para seguir hablando pero esta información es valedera a las órdenes siempre muchas gracias bueno vámonos a la pausa después estamos con algo más del último no vamos a ver Gracias.